La final de la Copa Libertadores Fémina, que se va a llevar a cabo en el Estadio Pascual Guerrero. Y a esta precisa hora, en el marco del torneo, se desarrolla un seminario de fútbol fémino por parte de la Conmebol, con la participación de grandes figuras del fútbol internacional. Y precisamente nuestro compañero, Dani Millán, se encuentra con una de ellas. Dani, buena tarde, ¿qué tal? Un apretón de manos y un fuerte abrazo. Hola, muy buenas tardes. Así es, me encuentro aquí en el sur de la ciudad de Cali, en este gran seminario del desarrollo de fútbol femenino, con un invitado muy especial, campeón del mundo, una leyenda, sin duda alguna, de Conmebol, y ahorita trabajando para el desarrollo del fútbol femenino, Nery Pompido. Bueno, Nery, preguntarle primero, ¿cómo ha visto el desarrollo de las competencias a nivel femenino que ha hecho la Conmebol? Muy bien, muy bien. Creo que ha sido un gran torneo, con una gran final que presentaremos hoy a la tarde. Exactamente. ¿Qué ha podido ver del desarrollo del fútbol sudamericano, sobre todo ya siendo protagonista constantemente de las diferentes competencias que se hacen? No, el progreso, el progreso que tiene que tener y que va teniendo cada día. Sabemos que todavía falta mucho para llegar a las grandes competencias, pero bueno, yo creo que trabajando y haciendo esta clase de torneo, Copa Libertadores Femeninos, todo eso, el progreso se va a ir notando. Por supuesto, vamos a querer estar en primer plano mundial, ¿no? Exactamente. ¿Qué ha podido observar del fútbol en Colombia en la parte femenina? Se ve que se apoya bastante y han decidido la Copa América acá, Libertadores en este año mundial, el próximo año, ¿qué ha podido ver? Muy bien y con un grande resultado. Todos vimos lo que fue Colombia en el mundial, así que creemos que está teniendo un progreso muy grande. Nery, ¿cuáles son los próximos pasos de la Conmebol para seguir desarrollando? No, ya este año un poco ya se termina, tenemos ahora final sudamericana el próximo sábado en Punta del Este, tenemos final Libertadores que va a ser, creo que vista por todo el mundo, va a ser extraordinaria en Río de Janeiro y ya después va a pasar al año que viene que tenemos muchísimos acontecimientos. Nery, muchísimas gracias y bienvenido siempre a Cali. Gracias, muy amable, saludo. Ahí teníamos a Nery Pompidio que ahorita está trabajando con la Conmebol en la parte del desarrollo del fútbol en Sudamérica, un gran invitado, campeón del mundo con la selección argentina. Yo me despido desde el sur de Cali, Daniel Millán para Telepacífico Noticias. Sigan ustedes con más.